Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Te cuento que este chalequito para recién nacido de cero a un mes tiene de alto total 23 centímetros y 19 centímetros aquí de ancho aproximadamente. La idea es en la versión 1 mostrarte cómo tejer este escote para un chalequito común o pancero como le suelen llamar en algún lugar y en la versión 2 ahí sí te voy a mostrar sobre este mismo chaleco cómo hacer esta división aquí en el centro y luego tejer esta capucha. Tanto este chaleco como este blanco tienen la misma cantidad de puntos sólo que al variar el número de agujas y el grosor de la lana este con agujas 5 5 y medio ha quedado mucho más ancho y amplio al menos unos 3 centímetros más que este. Este detalle hay que tenerlo en cuenta porque si prefieres tejer con lana semigruesa y aguja 5 5 y medio te va a quedar aquí de unos 22 centímetros. Para un mes en adelante de 1 a 3 meses tienes que agregar aquí al inicio 2 centímetros más de ancho es decir unos 6 puntos. materiales que voy a utilizar aquí tengo una lana casi finita que está puesta doble y voy a tejer con palillos del número 4 o 5 y en este caso voy a utilizar estos circulares porque me resulta más práctico para grabar pero bien pueden tejer con estos y tijeras centímetro que está por ahí aguja de rochette o bien una aguja punta roma para coser. Para comenzar y colocar los puntos vamos a calcular dos veces el largo de mis palillos y aquí vamos a atar nuestra lana para comenzar a tejer hacemos doble nudito y vamos a colocar en total 31 puntos y aquí voy a hacer un nudo en este lugar y ahora sacamos una de las agujas y comenzamos a tejer y comenzamos a tejer aquí este primer punto será un derecho un punto derecho y un punto de revés así tejemos el elástico de 1 y 1 y vamos a hacer en total 6 hileras esta sería la hilera número 1 del lado del derecho y cuando vayamos del lado del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran y el primer punto lo vamos a tejer en este caso como te dije lo puedes hacer con los palillos largos yo lo estoy haciendo con las agujas circulares porque me resulta un poquito más práctico aquí para mostrarles y del lado del revés comenzamos con un punto de revés aquí un revés un derecho revés así nos queda el elástico con 31 puntos y 6 hileras recuerden que esto se estira pues ahora vamos a hacer 3 aumentos para lograr 34 pues vamos a comenzar aquí tejemos un punto derecho tomamos esta hebra de la hilera anterior y tejemos otro punto derecho y este punto lo vamos a tomar desde atrás para que no nos queden agujeritos aquí tenemos un aumento continuamos tejiendo así y aproximadamente a ver a los 15 puntos vamos a hacer el siguiente aumento lo voy a hacer por aquí tomamos esta hebra tejemos un punto y este punto lo tomamos por detrás así y vamos a continuar tejiendo hasta llegar a un punto del borde y ahí vamos a hacer el aumento número 3 3 tomamos aquí tomamos aquí tejemos así y el último punto derecho aquí nos tienen que quedar 34 puntos y luego de completar las dos hileras en punto jersey vamos a hacer aquí las divisiones en primer lugar vamos a tejer 11 puntos en arroz simple y ponemos la hebra hacia arriba y ponemos la hebra hacia arriba para tejer un punto de revés y un punto derecho revés y un punto derecho 11 puntos así y ahora vamos a tejer 12 puntos derechos que serían los de aquí del centro y estos 11 puntos que tenemos en la aguja los vamos a tejer también en punto arroz un revés derecho revés derecho y así hasta completar y terminamos con un punto de revés y del lado del revés vamos a tejer los puntos como se encuentran sobre el derecho del tejido nuevamente vamos a tejer estos puntos contrarios a como se encuentran los primeros 11 y los últimos este punto es revés lo tejemos derecho y este punto derecho lo tejemos revés derecho y revés así y los puntos centrales que son 12 en este caso los vamos a tejer y los puntos centrales que son 12 en este caso los vamos a tejer como se presentan para continuar con el diseño de jersey todos al derecho y aquí nos encontramos con los 11 puntos este revés lo tejemos derecho derecho revés y así hasta completar la hilera y así hasta completar la hilera y del lado del revés vamos a tejer los puntos como se presentan sobre el derecho del tejido ahora vamos a cambiar el sentido de estos puntos pero solo de los primeros 10 este revés lo vamos a mantener el primer punto es un revés ahora lo tejemos como punto derecho el derecho lo tejemos como punto de revés dejamos este punto de revés igual tejemos así así y ahora continuamos tejiendo estos 12 puntos centrales este punto revés lo tejemos igual y aquí corresponde este también de revés este revés derecho este revés derecho y el derecho revés la hilera del revés la voy a tejer como se presentan los puntos y a partir de aquí vamos a continuar tejiendo todos estos puntos en jersey todos menos este revés que se va a mantener pues comenzamos aquí y de esta forma vamos a tejer 6 hileras hacia arriba y luego de tejer esas 6 hileras así en punto jersey dejando este punto como revés aquí en este lugar y en este lugar vamos a repetir este diseño que hicimos aquí y aquí comenzamos con un punto de revés 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 y derecho así este punto de revés este punto de revés pues derecho revés pues derecho en la hilera del revés tejemos cada punto como se encuentra y ahora me estoy dando cuenta de que me pinte terriblemente feo las uñas pero bueno no sería eso lo importante y ahora del lado del derecho el punto revés lo tejemos como derecho y el punto derecho revés y aquí le pinta Bien, la hilera del revés, como se presentan los puntos, y luego del derecho volvemos a tejer 6 hileras así, de esta forma. Y estamos aquí, por 6 hileras vamos a tejer así, todos estos puntos al derecho, este punto revés, y los siguientes todos al derecho, el punto revés. Esta es la hilera 1, voy a hacer 5 hileras más y nos encontramos. Hasta aquí he tejido 2 veces esta guarda, luego 6 hileras en punto jersey, y aquí ya hice 2 vueltas de la guarda. Voy a completar esta y la hilera del revés y luego te muestro cómo vamos a continuar. Aquí habíamos comenzado con un punto del revés, derecho, revés, derecho, y ahora comenzamos con un derecho. Y el punto del revés con el cual nos vamos a encontrar ahora, este lo seguimos tejiendo de revés. Como sabemos si está bien, porque nos tiene que quedar esta línea así. Voy a avanzar y ya nos encontramos. Del lado del derecho y luego de haber completado 3 guardas, vamos a tejer así. Tenemos que formar aquí este diseño en punto arroz, pues vamos a comenzar aquí con un punto del revés porque este es derecho. Un revés, un derecho y un revés. Y ahora continuamos con estos puntos todos del derecho. Este punto irá al revés, así. Los puntos centrales. Este punto de revés. Y aquí todos estos puntos derechos menos los últimos 3, aquí que los vamos a tejer de la misma forma que lo hicimos al inicio. Un punto del revés, un derecho y un revés. Y bueno, y de este lado tejemos los puntos como se encuentran. Y ya te muestro como vamos del lado del derecho. Vamos a continuar tejiendo estos 3 puntos en arroz simple y luego los puntos en jersey, estos 2 puntos en revés. Pero aquí vamos a cerrar solo un puntito de cada lado porque, obviamente, si es un chalequito para bebé y recién nacido, necesitamos que sea lo más ajustadito y cerradito. Bueno, pues, vamos a comenzar aquí tejiendo este punto que está del revés al derecho. El punto derecho revés y este revés derecho. Y aquí vamos a tomar estos 2 puntos, los voy a dar vuelta. Si tejen con las agujas debajo del brazo, les aparecen así. Los tomamos juntos y los tejemos. Ahí tenemos la disminución. Y luego continuamos tejiendo. Tenemos que hacer con estas 6 hileras en jersey. Y aquí, a 5 puntos del final, tejemos estos 2 derechos juntos para hacer la disminución. Y luego sí, este revés derecho, el derecho revés y este revés derecho. Así. Voy a tejer esas 6 hileras hacia arriba y luego te muestro cómo vamos a continuar. Tenemos 1, 2, 3 guardas y aquí corresponde hacer la número 4. Para ello, ponemos la hebra así y tejemos el punto del revés al derecho. El derecho revés y el revés derecho. Y aquí seguimos este orden. Un revés derecho, revés. Y de los 34 puntos que nos quedaron en las agujas cuando hicimos 3 aumentos, pues ahora nos quedan 32 puntos, ¿bien? Porque hemos cerrado uno de cada lado aquí. Vamos a tejer 5 veces esta guarda aquí en la parte de la espalda. Y este chalequito tiene en total 23 centímetros así de alto. Y vamos a considerar 9 centímetros de sisa. ¿Bien? Es decir que a partir de ahí, de los 9, vamos a cerrar aquí el borde. Lo voy a tejer y ya te muestro. Y te recuerdo que la delantera se teje exactamente igual, solo que vamos a hacer esta división para luego tejer la capucha aquí. Aquí. He completado la guarda número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y para obtener esos 23 centímetros voy a tejer 2 hileras en punto jersey, como lo hacíamos aquí. Pero manteniendo estos 3 puntos en arroz. ¿Bien? Para que me quede de la misma medida que este. De alto, obviamente. Porque este chaleco está tejido con agujas del número 5. Y es por ello que queda un poquito más colgado. ¿Bien? Ahora sí, con esas 2 hileras que he tejido luego de la guarda, ya podemos comenzar a cerrar para la parte de la espalda todos los puntos de una sola vez. Y lo vamos a hacer así. Este al revés lo tejemos derecho, el derecho al revés y vamos a pasar el primero por arriba. En mi canal puedes ver varios videos de cómo poner los puntos, dos o tres formas de cerrar los puntos también. Y luego dejamos una hebra para coser en la parte del hombro, estiramos el punto, pasamos nuestra hebra por aquí, ajustamos. Y ahora vamos a completar la parte delantera de nuestro tejido. Y para ello vamos a colocar los 31 puntos aquí. Te sugiero volver el video al inicio para tejer la parte delantera porque es exactamente igual que lo que hemos tejido en la espalda. Solo que yo voy a avanzar hasta completar de alto 20 centímetros. Y luego nos encontramos para mostrarte cómo voy a hacer esta división. Hello, aquí nos reencontramos. Supongo que ustedes ya terminaron la parte de la espalda y estamos con la delantera. Tenemos 20 centímetros de alto y aquí ya he tejido 6 hileras en punto jersey. Y desde aquí hasta donde tenemos que cerrar los puntos nos quedan 6 hileras. Pues vamos a cerrar aquí en principio los puntos centrales porque te quiero mostrar cómo formar aquí el escote. Sería cuadradito en caso de que no le quieras hacer esta división y luego la capucha. Primero te muestro aquí este tipo de escote y luego voy a tener que desarmar el tejido hasta este lugar para mostrarte la segunda versión que sería esta aquí. Vamos a comenzar aquí haciendo la guarda y vamos a contar 11 puntos en total que vamos a tejer. El primero es un derecho lo tejemos como revés, el segundo revés como derecho, este revés, hasta aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con este revés, y 11 este punto. Y ahora vamos a comenzar a cerrar aquí todos estos puntos centrales y también el punto de revés, este. Es por ello que lo hemos tejido, ¿ven? Este punto de revés lo vamos a pasar. Y ahora sí continuamos cerrando. Gracias. 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 derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el último punto de revés. Hasta ahí tenemos una hilera. Y vamos a tejer solo este lado, solo este lado y comenzamos aquí. Derecho, revés, derecho, revés, aquí vamos a completar la hilera 2, damos vuelta, esta sería la hilera 3, vamos por la hilera número 4, el lado del revés, y aquí vamos a tejer el punto de la orilla, siempre, y nos queda esta hilera y la siguiente. Y las vamos a tejer aquí, como lo hacíamos con el diseño de Jersey, todos los puntos al derecho y los 3 del borde en punto a arroz. Ahí vamos 5 hileras, esta sería la número 6, y aquí ya estamos en condiciones de cerrar nuestro tejido, por lo tanto vamos a tejer este punto, el siguiente y vamos pasando por arriba. y aquí vamos a cortar. y pasamos esta hebra por aquí y cerramos. Y ahora te muestro que vamos a tomar la hebra para continuar de este lado, pero sobre el revés. comenzamos, bien, y comenzamos aquí tejiendo punto derecho, revés, derecho y revés para terminar la guarda. Esta sería la hilera 2, que ya hemos tejido del otro lado. Y aquí vamos a la hilera 3. Estamos haciendo la guarda todavía. Estamos haciendo la guarda todavía. La guarda todavía suena. Ya sea, esta pegada. Y ya está cogiendo la guarda todavía estaba aquí. Las baratas todavía no saben que vigilancia. No saben que estudiar la guarda todavía. Ya está cogiendo la guarda todavía. Ya está cogiendo la guarda todavía. Gracias. Gracias. Y luego de esta versión 1 de escote, así para chalequito o pancero, como lo suelen llamar en algún lugar, vamos a ir ahora sí a la versión 2 para hacer esa división. Y para ello voy a desarmar aquí la última parte y ya nos encontramos para tejer.